Un hombre ha sido detenido y otro se encuentra en paradero desconocido después de atracar una entidad bancaria en la localidad valenciana de Benifayó. Los hechos se han producido en torno a las 12 de la mañana cuando dos individuos han atracado una sucursal a punta de pistola. Uno de ellos ha sido detenido cuando intentaba huir, pero el otro ha escapado en un vehículo que estaba parado en un stop tras amenazar a su conductor. Han cogido un coche, han cogido a uno nada más salir, nada más salir de la bancaja han cogido a uno. Y el otro dice que se ha escondido por aquí por las cañas y están buscándolo todavía. Hacía al menos dos o tres horas. Agentes de la policía y de la Guardia Civil acudieron al lugar de los hechos, comprobando que el atraco perpetrado en Benifayó era el segundo que estos mismos hombres cometían en el día, ya que horas antes habían huido de otro pueblo tras cometer otro asalto. Durante el atraco los presuntos delincuentes amenazaron a los trabajadores del banco y efectuaron varios tiros al techo. Al salir los empleados increpaban al detenido que se encontraba esposado en el suelo, mientras las fuerzas de seguridad han iniciado una batida por la zona para localizar al segundo asaltante.